Como saben, hace unos días atrás se estrenó la temporada 3 de la serie Dota Sangre de Dragón en la plataforma de Netflix, siendo que después de ver todos los capítulos de esta temporada, muchos fanáticos ya se estaban preguntando si esta serie regresará para más temporadas. Por lo tanto, aquí veremos si es posible que Dota Sangre de Dragón tenga una cuarta temporada. Cabe mencionar que estaré hablando con serios spoilers. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero hay que mencionar que hasta el momento en que estoy haciendo este video no se ha confirmado nada de manera oficial. Es decir que la plataforma de Netflix no dio un comunicado oficial sobre el futuro de la serie de Dota. Lo más seguro es que se esté esperando unos días para ver si esta tercera temporada es bien recibida por todo el público, o por lo menos por los fanáticos de este juego. Ahora bien, la serie de Dota Sangre de Dragón inicialmente estaba pactada para tener únicamente tres temporadas. Es decir que desde el inicio ya se tenía contemplado tener tres partes de esta serie. Así que de momento ya cumplieron con ese primer objetivo. Ahora será de ver si expanden todo este universo del juego de Dota. Pero bueno, pasando por el lado de la historia que vimos, pues la verdad sí hay para más contenido. Ya que como saben, el juego de Dota tiene demasiados personajes, lo cual sin duda se pueden adaptar a esta serie. Incluso en la temporada 3 aparecen varios héroes en un solo episodio, desde el Phantom Lancer hasta el Axe. Y sin duda sería genial poder conocer todas sus historias y también ver cómo son sus poderes. Eso sí, al morir de avión implicaría que la saga de los dragones habría finalizado, ya que luego de su muerte no se habla de ningún dragón. Así que posiblemente si es que se llegara a crear más capítulos de esta serie, seguramente estén contando una historia totalmente diferente. Es decir que ya no se llamaría Dota Sangre de Dragón, sino que tendría otro nombre diferente. Pero claro, todo esto ambientado en el mismo universo que estamos viendo. Y claro, todo eso sería un gran acierto. En lo personal yo quiero ver las historias de Shadow Shaman y de Zeus, ya que ellos son mis héroes favoritos. Ve dejando en la caja de comentarios cuál es tu héroe favorito. Pero bueno, regresando con el tema principal, pues la verdad sí es posible que Dota tenga más historia. Pero claro, la última palabra lo tiene Netflix, así que habrá que esperar a que se pronuncie sobre esta serie. Yo en lo personal sí quiero ver más temporadas o por lo menos una nueva historia de Dota, ya que sí me gustó bastante estas primeras temporadas. Deja en la caja de comentarios si tú también quieres ver más contenido de esta serie de Dota. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.